Bueno y vamos a conocer ahora la historia de Kazuyoshi Miura. Es un futbolista que tiene 38 temporadas en activo. Él es japonés, de hecho fue en él que se inspiró esa serie de dibujos animados que se llamaba Los Supercampeones, ¿se acuerdan? Vamos a conocer su increíble historia. Este hombre es Kazuyoshi Miura, tiene 57 años y posee el título del futbolista más longevo en actividad. Hoy, 38 temporadas después de su debut en el fútbol profesional con el Santos Fútbol Club del Brasil, sigue haciendo goles y dando que hablar. El delantero jugará en el Atlético Sakura, un equipo de la Cuarta División Nipona. En toda su carrera, ha jugado 792 partidos, anotando 218 veces las porterías rivales. Por eso en Japón lo conocen como King Kazoo o el Rey Kazoo. Toda mi vida gira en torno al fútbol. Hoy estoy conociendo a futbolistas de clase mundial. La gente me presta atención y estoy entrenando a diario, compitiendo contra jugadores más jóvenes. Mientras mi pasión por el fútbol continúe, todavía puedo competir. Todas las personas que conozco, incluidos todos ustedes, me motivan a seguir adelante. Nacido en la prefectura de Shishuoka, dejó Japón a los 15 años para comenzar su carrera en Brasil. Un movimiento inusual para un joven nipón a mediados de los años 80. Se inició en las categorías inferiores del Santos Fútbol Club y su perseverancia y talento le permitieron debutar profesionalmente en 1986 con el equipo brasileño. ¿Extrañas jugar aquí? Es genial estar aquí. Anoté ahí mismo. Su paso por el fútbol carioca fue un hecho sin precedentes, porque provenía de un país donde existía una incipiente liga de clubes no profesionales. Al principio no creían que yo jugaba en el Santos FC. Luego comencé a mostrarles a todos mis videos de YouTube, donde están los goles que marqué contra el Palmeiras y el Guaraní, aquí en Villa Belmido. Ahora sí creen en mí. Pero con goles y mucha carisma, Kinkazu se ganó una de las hinchadas más grandes del mundo que actualmente cuenta con más de 8 millones de apasionados seguidores. Un equipo donde también jugó el Rey Pelé y la superestrella del fútbol, Neymar. Tuvo una historia muy hermosa jugando por el Santos FC. Tener un jugador japonés era algo completamente nuevo y fue bienvenido porque logró crear un ambiente favorable. Es muy simpático, un gran jugador, muy comprometido y el Santos FC tiene mucho cariño por Kazu. Kazuyoshi Miura también tuvo experiencias en Europa, jugando para el Génova en Italia, en el Dínamo Zagreb en Croacia y el Sydney Football Club de Australia. Una trayectoria que le aseguró ser uno de los futbolistas más respetados en su país, destacando por sus regates y su carácter competitivo. Un extraordinario deportista admirado por grandes como el campeón del mundo con España, Andrés Iniestas. Lo admiro que siga teniendo esa pasión y esa ilusión por seguir jugando a fútbol, realmente es admirable. El Kinkazu, como es conocido en su país, tuvo una destacada carrera con la selección de Japón. Debutó en 1990 y jugó hasta el 2000, participando en un total de 89 partidos internacionales y anotando 55 goles. Miura fue fundamental para obtener para Japón la Copa Asiática de 1992. Además de ser una de las principales figuras para la clasificación de su país a la Copa del Mundo de Francia 1998. Aunque, sorprendentemente, no fue incluido en la lista final del torneo. De esta forma, no disputó nunca un partido mundialista. Soy un león que, al fin y a cabo, tiene una gran responsabilidad. Después de todo, pude participar en la construcción de la historia. Y si hay una próxima vez, quiero estar en la cancha. Hoy, con casi seis décadas de vida, es el segundo máximo goleador en la historia de la selección japonesa, por detrás de Kunushige Kamamoto. Su último encuentro con los colores de su país fue un amistoso contra Jamaica en el 2000. Y ahora buscará romper sus propios récords, siendo el jugador más veterano en aparecer en un partido oficial. Y el jugador de mayor edad en anotar un gol en una liga profesional japonesa. Logros que consiguió tras anotar dos goles con el Suzuka en 2022. En 2023, el talentoso delantero oriental llegó al Oliverense de Portugal en calidad de préstamo, procedente del Yokohama Fútbol Club de la Liga 2 japonesa, y participó en ocho partidos sin lograr convertir goles. Ahora, Kusuyoshi Miura jugará en el Atlético Sakura, equipo de la 4ª División Nipona. He estado jugando al fútbol hasta ahora, y lo sigo haciendo bien. La gente que me ha visto sabe cómo soy, y todavía quiero seguir jugando al fútbol en un campo. Su longevidad en el deporte es un testimonio de su dedicación y amor por el fútbol. Aunque el año pasado declaró que se iba a retirar a los 60 años, sus planes de colgar los zapatos de fútbol parecen todavía lejanos, porque sigue afirmando que la edad es solo un número. Cuando te jubiles, simplemente levántate y muévete. Si eso es lo que quieres, simplemente hazlo. Miura también ha dejado una huella cultural significativa. Inspiró al personaje principal de la popular serie de manga y anime, Capitán Tsubasa, conocido en español como Oliver y Benji, que ha influido en generaciones de jóvenes futbolistas en todo el mundo. Kozuyoshi Miura es más que un futbolista. Es un símbolo de perseverancia y pasión por el deporte. Su carrera es un ejemplo inspirador de cómo la dedicación y el amor por lo que uno hace, puede romper todo tipo de barreras. Recuerda que todos nuestros reportajes los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube y también puedes encontrar un resumen de ellos en todas nuestras redes que están apareciendo en pantalla.